¡Buenas! ¿Cómo les va? Miren lo que me estoy... Miren lo que... Las personas que me dicen que no uso cosas bordadas Bueno, las puse ahora provisoriamente No se ilusionen Uy, mi pelo es cualquier cosa, como siempre No es fácil dormir estos rulos Y menos en los días de meda ¿Cómo les va a todos? ¿Bien? Bueno, espero... Ustedes me dicen si se escucha bien Si se ve bien, si... Esto es desmontable, ¿no? Lo puse ahí unos alfileres ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo un aplique para... La semana pasada Bueno, acá está Ya está listo, listo, listo para usar Para entregar ¿Sí? ¿Cómo les va a todos? Bueno, me alegro que estén bien Les cuento a todos que esto es un vivo Que estamos transmitiendo a través de Instagram En nuestra cuenta ArrobaYanina-Luján-Luján-Luján Así que eso es Instagram Y después tenemos Facebook En la página o en la... Sí, en la página De Bordados en Pedrería Yanina-Luján Se puede suscribir también A nuestro canal de YouTube Que es Bordares Ambar Yanina-Luján Así que... Para que vean ahí todos los tutoriales Videos Estamos poniendo Editando los vivos Y tratando de ponerlos... Subirlos para que estén editados Y demás Así que... Bueno... Bienvenidos a todos Vamos a... ¿Quieren hablar de Bordados? Yo tengo para mostrarles varias cosas Recuerden poner banderitas Sí, las personas Las personas que son de otros países Nosotros estamos en Córdoba, Argentina Sí Pero las personas que son de otros países Pueden poner su banderita Para saber de dónde son Y reconocerlos De dónde nos están viendo Sí Bueno, estoy recibiendo mucho Hola, 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 hola Por todos lados Así que... Nada Bueno, espero que... Se escuche bien Porque estuve ahí como con duda De que se escuchara bien Sí Bueno Mar dice Dios Dios la bendiga desde Salapa, Veracruz, México Bueno, vean Ya está... Los mexicanos son así como que... Así dicen Presente Lo primero que dicen son los mexicanos Ahí está Vamos a ver Hay mexicanos, colombianos, peruanos Hay argentinos De Chile De Nicaragua También estuvimos recibiendo personas Y demás Así que bueno Feliz en estar acá Yo... Esto pesa Yo quiero decirles que esto pesa ¿Les gusta cómo quedó? Ahí lo terminamos Miren Yo lo puse acá provisoriamente Para que... Para que se vea así Quería mostrárselo De una puede ser así O puede ser así Un poquito más arribita Bueno, tiene justo el alfiler Sí Para que... Ponerle incluso acá Acá se le puede poner unos caireritos Lo voy a sacar ¿Sí? Si no me pincho Ah Uy, sí Me pinché Ahí está Ahí está Sí Miren cómo quedó Miren la... Incluso la textura que tiene Bien, o sea Es bastante... Firme ¿Sí? Está bastante firme Tiene las costuras del lado de atrás A ver si se ve Si me toma la cámara Porque por ahí se pone media... Ahí Se pone media media Esa es la parte de atrás ¿Ve? Están los hilos Todos Estul Y miren cómo está Y miren cómo está Bastante... No está duro Porque no se queda rígido Recuerden que al terminar Siempre sellamos con un producto Que se llama termolina Que incluso lo pueden hacer casero Con cola vinílica Para que no nos quede acartonado Pero sí que nos quede un poquito más firme Y de paso sellar todas esas costuras Para que podamos cortar por el contorno Y demás Sí, miren Sobre tul negro Y miren sobre tela negra No se ve nada Pareciera que estuvieras bordado sobre... Sobre la prenda ¿Sí? Esto me gusta Ahí está Bueno, bueno Justo tengo este corte acá en la blusa Pero si fuera ahí Para que quede a la mitad Y colgarle ahí Una chaqueta En algo así Quedaría fantástico Así que bueno Esto les cuento Este... Yo les traje el patrón aquí A ver, lo voy a poner Yo siempre hago estos patrones En estos papeles Que son... Así bien traslucido Puede ser... Bueno, no sé Papel manteca le decimos acá Pero pueden ser otros papeles Que son transparentes Papel para calcar O algunos otros ¿Sí? Me gusta trabajarlo Si bien este es un diseño Un dibujo simétrico Pero si yo por ahí tuviera Algo que tenga para solamente un lado Que no sea simétrico Sí, lo puedo usar así Y lo puedo calcar de los dos lados Entonces me quedan dos en uno Entonces Cuando vaya... Cuando yo armo el patrón Para algo en particular Ya lo calco de ahí Lo voy armando como quiero Y armo el patrón General, digamos Que voy a bordar Pero a mí me gusta siempre Calcarlo sobre Este tipo de papeles Que son transparentes Para que lo pueda calcar De los dos lados ¿Sí? Voy a tomar un poquito de agua Y voy a saludar Bueno, Claudia Cerrano También de México Rosalinda también de México Tengo mucha gente de México Muchísima gente Habrá que visitar México En cualquier momento Sí, qué lindo De Mendoza también Bueno Siempre me gusta leer Un poquito los mensajes Aunque sé que por ahí En Facebook Siempre leo todos los mensajes Todos, todos, todos Todos los mensajes los leo ¿Ve? Moisés Cerrano también De Costa Rica ¿Ve? Ay, yo sabía que no me iba a fallar Moisés De Costa Rica Bueno Hay un montón de mensajitos Voy a leer Instagram En un segundito Ahí estamos Sí Bueno Acá hay una banderita de Chile Esperen, esperen, esperen Ahí está Sí Mariel Arts Dice Por su banderita Bueno Rosalinda también saluda Esa es Valentina Rosalinda es Valentina La profe de flores Ya le voy a mostrar Valentina se va a caer de espalda Cuando yo muestre esto Pero se los voy a mostrar A la flor que está haciendo Que estamos haciendo Para el curso de flores Vamos a armar de todo Qué elegancia de Francia Dice, ay, con los charreteras Sí Tal cual Bueno Gracias por saludar A todos A todos A todos Gracias por estar Si tienen preguntas A medida que van Que van Que vamos hablando Ustedes las van haciendo Y yo mientras voy pudiendo Párenme un segundo Ahí está Mientras yo voy pudiendo Los voy a ir contestando ¿Sí? Qué bueno, Yanni Que sigas con los vivos Sí, Ale Acá estamos Una vez por semana Todos los miércoles Les vamos a hablar de bordado ¿Quieren haber de bordado? Bueno, les estuve mostrando La charretea recién A ver, acá está el pato Esto lo hicimos Con aguja de mano Sí, sí Ahí está, es el mismo Ahí está Con aguja de mano ¿Quieren que les cuente Cómo hago esto con esto? Sí Miren Yo me traje todo acá O me parece que tengo Mucho lío Ahí está Yo tengo acá Mi bastidor Este es tul negro Sí Tul tul Ponemos el patrón Por detrás Esta es una de las maneras ¿Sí? A ver si me Sí, sí Entra acá Bárbaro Ponemos el patrón Por detrás Y podemos poner Algunos alfileres Para que justamente No se nos corra El dibujo Y nos quede ahí firme Acá tengo Yo suelo hacer Lo siguiente A veces lo dejo Hace mucho ruido El papel este Pero bueno Ya vamos a ganar Yo muchas veces Lo dejo al papel Y voy bordando Por encima ¿Sí? Sin coser el papel Pero otras veces Sé dibujar el tul O la tela Y Sí Ahí está Me quedó justo Me quedó medio justo ¿Sí? Capaz que tendría que usar Un bastidor más grande Este es un bastidor Creo que es de 22 ¿Sabes? De 20 Este es un bastidor de 20 Pero a lo mejor Uno de 22 De 24 ¿Sí? Acuérdense que los bastidores Vienen por el tamaño Por el diámetro ¿Sí? Este es de 20 Porque tiene 20 centímetros ¿Sí? Entonces Después vienen de 22 De 24 Hasta 30 Y bueno Pueden conseguir Un poquito más grandes Los bastidores ¿Sí? Pero bueno Este es un bastidor de 20 En este cabe Por ahí como les decía Lo podemos Yo le pongo unos alfileres así Y voy cosiendo como Sin tocar el Sin levantar Sin coser el papel ¿Sí? Hay muchas personas Que por ahí me dicen Yo voy cosiendo el papel Cuando es un papel muy fino No hay problema O sea Y después cuando terminan de bordar Lo arrancan el papel ¿Sí? Esa es una opción Y también es válido Ustedes sepan que Lo que nos sea más práctico Nosotros Y sea No sé Más rápido Y que nos dé buen resultado Está bien ¿Sí? Yo por ahí enseño Y digo La manera que yo los hago Pero hay personas Que lo hacen de otra manera Y es práctico también Así que Buenísimo está ¿Sí? Después nos cuentan Tengo que hacer como lo hacen Sí Entonces por ahí Yo pongo ahí Voy cosiendo por Voy bordando Sí El tool Por Superficialmente Solamente tomando Cosiendo la tela Y después yo le saco Los alfileres Y lo conservo El patrón Por ahí Coserlo y bordarlo Con el papel Bueno por ahí Después lo tengo que arrancar ¿Sí? Así que bueno Por ahí Eso Me gusta que me quede el patrón Conseguí bastidor De 36 centímetros Profe Genial Buenísimo 36 Es un bastidor Así Gigante Qué lindo Qué lindo Bueno Estoy con frío Hoy hace frío En Córdoba capital Cayó nieve En las altas cumbres Así que Sentimos el frío En Córdoba No estamos a conto Para dar tanto frío Así que hoy estoy con frío Salió el sol Esta mañana Amaneció Lloviendo Lloviznando Parecía que no sé Iba a pasar Una semana así Y ahora salió el sol Y está lindo Así que bueno Pero lo mismo está frío Hola ¿Podemos comenzar Tus cursos este mes? Sí Puedes empezar los cursos Cuando quieras Porque el ritmo Es individual O sea Lo marcas vos Empezas cuando querés Y después Vas cursando Mesa a mesa Entonces De esa manera Vamos bordando Y vamos Haciendo este Estos tipos de apliques Nosotros lo hacemos En el curso En la clase número 6 De pedrería ¿Por qué en la clase 6 De pedrería? Porque de esa manera Ya sabemos Las técnicas Ya sabemos Cómo hacer un enfilado Cómo Qué sé yo Coronar Las gemas Y las Las piedras más grandes Entonces De esa manera Ya venimos Trabajando muy bien Entonces podemos Combinar bien Los materiales De una manera Más libre Si estamos más libres Al principio Por ahí No es tan complicado Hacer una apliquesi Puntualmente Se pueden dar En las primeras clases Pero la idea Es que cada uno cree Porque si yo le digo Pongan esta piedrita acá Pongan esta piedrita acá Hagan esta vueltita acá O sea Van a ir siguiendo El paso a paso Y van a saber Hacer este Como siempre digo Van a saber hacer Un producto Un artículo ¿Sí? Pero lo importante Es que cada una De estas partes O sea Del dibujo este Cada uno De su mejor opción ¿Sí? A lo mejor Yo lo hago en dorado Y con gemas A lo mejor Hay otra persona Que lo hace Perdón En plateado Con gemas Y strass Hay otra persona Que por ahí Lo hace en dorado Con perlas Hay otra persona Que lo hace Con colores Opacos ¿Sí? Hay otra persona Que lo hace Más rústico Lo importante Es que cada uno Pueda crear ¿Sí? De un patrón simple De un patrón lineal Entonces de esa manera Tiene como más Identidad el bordado Me interesa Que cada uno Logre la identidad En el bordado En los cursos Obviamente que damos ¿Sí? Por eso Este tipo De clases Lo hacemos Por lo general Bueno Esta clase La hacemos De apliques La hacemos En la clase Número 6 Por eso Le damos el dibujo Le decimos Cómo hacer el aplique Y asesoramos En cómo Lo puede Resolver ¿Sí? Pero Los materiales Los propones Siempre Ah, lo quiero hacer Con perlas Lo quiero hacer así Lo quiero hacer así Bueno Mira, si haces con perlas Te conviene mejor Hacerlo así Usar otro color Usar los neutros Usar esto Usar eso ¿Sí? Para de esa manera Tener Un trabajo Con su identidad Y de esa manera Después se van a Fabricar O van a encontrar Otro patrón Similar Parecido O distinto Y lo van a saber Interpretar No me interesa A nosotros No nos interesa Que ustedes Hagan y copien ¿Sí? Exactamente Mostacillones Acá Tres perlitas Acá Cuatro Esto acá Cinco perlas Cinco ¿Sí? Y damos la voltita Exactamente No interesa eso No interesa el azul A nosotros nos interesa Que cada Que cada bordado Y cada alumno Tenga su identidad Eso es una de las cosas Más importantes Por eso este bordado Lo hacemos en la clase Número 6 La clase de apliques La clase número 6 Y ahí lo ven Le damos ese patrón Le decimos Cómo seguen Las instrucciones Y después Cada uno Da su resultado Y son maravillosos Maravillosos A lo mejor Este es plateado Con strass Y todo Porque es a lo mejor Para algo más De noche Más de fiesta Más de joya Y otra persona Me dice No mira Yo quiero algo más urbano Entonces voy a usar A lo mejor cadenas Voy a usar Y otras cosas Entonces bueno Eso está bueno Que cada uno Le dé la identidad Que quiere Denme un segundo Que voy a ver Si hay algo Hay un montón De personas Que están ahí entrando Genial Genial Les cuento un poquito De los cursos Los cursos de pedrería Como siempre digo Son Dos módulos De cinco clases El primer módulo Lo pueden hacer Son las primeras Cinco clases Es la parte técnica Primera clase Enfilados Dos, tres enfilados Que vemos O sea Enfilados Cuáles son Las líneas Hacer Materiales en fila En línea Por eso le llamamos Enfilado Tiene ese Nombre O línea De Materiales Vemos Enfilados Vemos tres Y vemos Torzadas Que son las técnicas Lineales La primera clase La segunda clase Vemos Las lentejuelas Después vemos Algunas técnicas De relieve Después vemos Estras Vemos materiales Trabajamos Y hacemos Trabajos prácticos Con materiales Variados Para que vayamos Trabajando Todos los materiales Que se pueda Vemos tira de estras Vemos gemas Vemos gemas Engalzadas Vemos A ver Que más Canutillo largo Lentejuela Bueno Todos los materiales Que se puedan Perlas Cristales Todo lo que se pueda ver ¿Sí? Y ahí vamos Trabajando las técnicas Las técnicas Como para que quede bien La línea Para que no me quede A veces una línea Ah, es muy fácil Es una línea Y hago la línea Y me queda la línea Como media No, la línea Tiene que quedar perfecta Y para que quede perfecta Hay distintos secretitos Para que quede perfecta La torsada Tiene que quedar bien Entonces Hay distintos secretitos Para que la torsada Nos quede bien ¿Sí? Al principio A lo mejor Puede ser Pues medio básico Pero no Porque vos decís Los secretos Que son lo más importante Te vas a lograr Que tus bordados Sean como Hiperpróticos Es lo que necesitamos En este tiempo Trabajo de calidad Así que nuestra Nuestra capacitación Está orientada a eso ¿Sí? Bien Por otro lado Ah, bueno Para que termine De hablar de Pedrería Después del otro ciclo Tenemos Por ejemplo Ya sabemos bordar todo Y ahora Empezamos a bordar A utilizar Distintos recursos ¿Sí? El primero son apliques El segundo son broches El tercero son Ya me olvidé El tercero son broches El segundo son broches El tercero Bueno, no me acuerdo Ay, soy un desastre Bueno, a ver si me se acuerda Bueno, ya me voy a acordar El cuarto son Encajes Como bordar encajes Y el quinto Trabajamos con cadenas ¿Sí? Me olvidé el tercero Broches, apliques Broches, apliques Me olvidé Totalmente me olvidé La clase número 3 De pedrería El segundo ciclo Pero bueno Son distintos recursos Que nos van a Nos van a servir Para trabajar Distintos momentos En distintos estilos De bordados Y demás Después tenemos El curso de pedrería De estraje algo De pedrería Obviamente Ustedes pensaban Que iba a traer Solamente de pedrería No, les traje De pedrería Acá lo tengo Voy a leer un poquito Los mensajes Y Qué lindo ver Te dice Miriam Ay, Avellaneda Un beso grande Miriam Terribles Unos vestidos Maravillosos Miriam Después chequense Entre ustedes Y véanse Sus Uy, ya estoy haciendo Lío de nuevo Ahí estamos Hago lío por ahí Pero bueno Es que por ahí Ahí estamos Hay un montón No están pasadas Ahí está El tercero Ah, guarda Guarda Ahí está Guarda Cómo diseñar Una guarda Siempre tengo Problemas Con esa clase La tercera clase Del segundo ciclo Vemos guardas Entonces es más que todo Teórico Y cada uno Se hace sus guardas Y vemos cómo Cómo elaborar Una idea De bordado Para multiplicarla Después De una manera Serial No serial Y cómo Justamente Elaborar una serie Reiterativa Que sea En proporción Etcétera Etcétera Entonces es una clase Que da como distintos Tips o ítems Para que vos puedas Crear una guarda Ya sea Un dibujo de guarda O ya sea Trabajando y manipulando Los materiales Así que bueno Eso es Qué raro Sirve a cuadra Siempre Dando su aporte Siempre atenta Siempre atenta Gracias Gracias Así que bueno Así que bueno Un beso grande De Chile A vejita zumbadora Ay la vejita zumbadora ¿Quién será A vejita zumbadora Que nos manda desde Chile? Bueno De la ciudad de Mendoza Dice Patricia Cuna Bueno Patrick Qué bueno que te sumes Las gemas vienen de plástico A ver Dame un segundo A ver Que se me tapó Las gemas son Las que vienen de plástico O es con otro material Puedes trabajar con las Que vienen de plástico Puedes trabajar con las De vidrio Puedes venir Trabajar con las Hay unas de resina De acrílico Y de vidrio Si Si son Yo no sé si las de resina O sea Hay distintas calidades De acrílico Hay distintas calidades De resina No sé si hay distintas calidades La verdad que no No lo diferencio Y de vidrio Si son como mejores Si Las de vidrio Pero bueno Son un poquito Más caras En realidad Pero podés trabajar Con la que quieras Obviamente Que se puede trabajar Con lo que quiere Lo que va a cambiar Simplemente Es la calidad Verdaderamente Del trabajo Como la terminación A ver Hola Yo mandé mensaje Quiero anotarme Como hago Me podría mandar Números Si llamo Si Si Doy el número ya Tienen para anotar Si Si no después Lo ven en vivo Y aproximadamente A los No sé cuántos minutos Que voy ya hablando Más 54 9 2995 404796 Ese es el teléfono Está Ese teléfono Está en el pie De cada una De las fotos Que nosotros ponemos Si Está en todos lados De ese teléfono Si no Nos mandan un mensaje O por Instagram O por Facebook Y listo Después le respondemos Así que bueno Adriana Te mando mensajes Gina desde Ecuador Bueno que lindo Un montón de mensajes Casi que yo Viendo Dice Silvia Ah si Bueno Me dan Para El remedio casero Para mi tos Si Es He probado de todo Gracias Por ahora Estoy Con Con Haciéndome tratar La alergia Con mis vacunas Así que bueno Vamos a Terminar de De hacer eso Bueno Les cuento una cosa Bien Yo le explique Lo que es Pedrería Ahora le voy a mostrar Lo que es Lunevil Se acuerdan Lo que la semana pasada Les mostré Para que me voy a acomodar Porque si no No puedo Se acuerdan La semana pasada Lo que les mostré Que estábamos haciendo Un mini molde Un moldecito chiquito De una pechera Así De mujer Lo estamos No lo terminó Yo dije Que lo iba a terminar Pero la verdad Que no lo terminó Porque estábamos Con bastante Trabajito Mire como va esto Ya avanzamos Como bastante Para que le voy a poner Un papelito por detrás Porque ustedes lo ven Ahí está Lo ven ¿Ustedes pensaban Que iba a quedar Así? No Así va a quedar Bueno ya Espero que lo vean Acá miren Incluso acá se puede ver La previa ¿No? Lo que hicimos La semana pasada Teníamos solamente Las perlas Y la parte De la contracuadrícula Como le digo yo En hilo negro ¿Sí? Después le agregamos Lo que son Acá tenemos Lentejuelitas Y después Acá le pusimos En esta parte de acá Le pusimos Estas florcitas Yo les voy a hacer Un videito Y les voy a mostrar Se los voy a Prometo Yo no sé si Antes que lo termine Este Que va a ser Entre mañana y pasado Les voy a grabar Un videito Y les voy a mostrar Cómo Cómo lo rellenamos A ver si le puedo Acercar un poquitito más Así lo ven A ver esa parte ¿Vieron la florcita Grande de blanca? Bueno Esa florcita Grande blanca Es la misma Que enseñé En uno de los tutoriales ¿Sí? Ustedes después Busquen los tutoriales Creo que el tutorial No sé si Seis Cinco Seis Siete Por ahí Uno de los primeros Tutoriales que enseño A hacer una florcita En una lentejuela Nada Así está Así que imagínense Igual acá Cuando cerremos la pinza Ahí va a ir La otra flor Mira A ver Tengo acá una florcita Tenía por acá Acá está Acá está No veo No veo No veo No es fácil Hacer vivo Ustedes piensan Que uno se sienta Acá y habla Pero no es Para nada fácil Ya se me salió Voy a agarrar Otra florcita No me reten No me reten Ahí está Ahí está Acá tenemos las florcitas Que les podemos ir haciendo Previamente Puntualmente Para este Necesite Necesitamos O sea 50 florcitas Aproximadamente Para la parte de arriba Y para la parte de adelante Y para la parte de atrás Y 50 para la parte de adelante Aproximadamente 100 florcitas Ven Acá después Cuando cerramos la pinza Ahí va a ir La otra florcita Si Y ahí va a estar Lo he agarrado a este lado Si Ahí va la otra florcita Y ahí con Candotellos Con lentejuela Si Le gustó Como está quedando Espero la semana que viene Tenerlo armadito Si Lo voy a armar Y bueno Algo vamos a inventarle Para la falta Para que ya nos quede Bien terminado Si Acá tenemos la parte de arriba La de adelante Perdón Que todavía La estamos haciendo Si Lo que primero hicimos Fue bueno Margar los contornos Después hicimos las perlas Después hicimos La parte de hilo Con hilo negro Igual Igual usted Fíjense En esta parte Que también hicimos La cuadrícula Con hilo negro Si Le pusimos La 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 florcita Arriba No se nota El El Cruce No Pero es mucho más práctico Ir haciendo líneas Que ir cortando Haciendo Cortando Y haciendo ¿Si? Entonces directamente Por más que no se vea Siempre es mejor Cortar los hilos Lo menos Que se pueda ¿Le gusta? Hoy Extraño Cuando uno dice Le gusta Y todos te responden Si O no O ah Si Que lindo Profe Extraño Las vocecitas Si Ahí está el teléfono Ana Acaba de poner el teléfono Gracias Ana Por subirnos el teléfono Así que bueno Ahí estamos ¿Le gusta lo que estamos haciendo? Esto Lo hacemos En la clase Número Ah Para que me olvido En la En el segundo ciclo Si En la clase Número 3 O sea La clase total del curso Sería la número 8 Si Bueno Entonces ¿Para qué hacemos esto? Para trabajar Las pinzas Si Con un Diseño Totalmente Geométrico Como es una cuadrícula Ay lo estoy viendo Ahí se ve muy lindo Che Si A ver por ahí Lo voy a poner Esto va con blanco Miren con blanco Ahí se ve bien Como la base Si No sé A mi me encanta Lo voy a poner así Quizás ahí Lo pueden ver Un poquito más De acá Tengo acá El vaso Así que no quiero Hacer lío Pero bueno Ahí Lo pueden ver Si Me encanta Pián Se puede hacer Un montón de cosas Si Porque si yo Por eso Esto lo vemos recién En la clase 8 O sea Estamos armando Lo que es Como hacer un bordado Dentro de Ya trabajando Con las pinzas No solamente Cerrar la pinza Y dibujar por arriba No es solamente eso Sino es que coincidan Todas las partes Y puntualmente Y puntualmente en la cuadrícula No solamente Tienen que coincidir Las pinzas Sino que Tienen que coincidir La parte del delantero Con la espalda Porque si yo dibujo La parte de adelante Por un lado Yo dibujo la parte de atrás Por el otro lado Ay que bonito Que quedan separadas Pero cuando la junto Queda como acá Medio extraño Si Entonces como que Necesitamos que Esta parte De los laterales De la costura Que va en los laterales En la unión De la espalda Con el delantero Quede Las líneas Si Y las pinzas También queden bien Entonces Eso es un desafío Importante Que vamos a hacer Eso es Lunabil Lunabil tiene el mismo formato Si 5 clases técnicas Que vemos Desde como armar Poner laterales En el bastidor Hasta como hacer El primer nudo Y hacer las puntadas Hacer las distintas técnicas De torsada De relleno En hilo De tipo Punto perdido También lo vemos Con distintos materiales O sea Vemos mucho O sea En hilo También trabajamos bastante Y es una de las cosas Que más me gusta enseñar Porque No es muy No es que se ve mucho Entonces eso está bueno Como A ver Acá tengo Muestra Acá tengo Los trabajos Bueno Necesito con un poquito De tierra Este es uno De los rellenos En hilo Que vemos Con la técnica Lunabil Este es el trabajo Número El trabajo Número 4 O sea La clase número 4 De Lunabil En la clase número 4 Ves esto Haces este trabajito Como les dije Miren con las lentejuelitas Hermosas De las lentejuelas Bellísimas Si Entonces vemos Este diseño Si Este relleno Perdón En La clase 4 De Lunabil Si Ya saben Bueno Lo voy a dejar acá abajo Pues si no Se puede ¿Si? Se hacen esos bastidores Éxitos Si ¿Cómo se hacen esos bastidores? Mira Vas Compras una madera Buscas Alguien de la corte Le pegas Una lijadita Le pones agujeritos Y ya está Los modelos son muy simples Una tiene que tener ranura Si quiere Por ahí La próxima Les muestro uno Más chiquito Y les digo Lo más importante Para que voy a hacer lío Acá Si no Ahí estamos Lo más importante Que tiene que tener el bastidor Uno con ranura Y el otro con orificio ¿Si? No se puede que tengamos Tantos orificios ¿Si? Por ahí Tres Va a andar bien Y con la ranura Voy a salvar ¿Si? Simplemente va a servir Para que podamos ajustarlo Un poquito mejor A la A la A la teja ¿Si? Pero Se consiguen Ya confeccionados O sea ya hechos O lo podés Fabricar Caseramente No hay ningún problema Con alguna madera Que tengas Por ahí ¿Si? Así que bueno Pero si son muy finos De unos aires Rosa Rufo Bueno Gracias Bien Voy a sacar más fotos De eso Porque tengo varias fotos Para sacar Así que voy a sacar fotos Para que se vean bien Y ustedes lo vean bien Porque por ahí en el vivo No se ve tanto ¿Si? Entonces bueno Les mostré Petrería Les mostré Luneville Y les voy a mostrar Tarantaratatán Tarantaratatán Eh Esto no lo vio nadie todavía Solamente lo vimos acá Pero bueno Valentina Yo creo que Va a pegar el visto del cielo Ahora decir No ¿Por qué le hiciste? Voy a mostrar Voy a mostrar El curso Lo que estamos haciendo El curso de flores Les cuento el curso de flores Vemos desde Armar una flor Con una cinta Un pedacito De no se que Quemando Sellando Pegando Encomando A ver que más Deshilachando Arrugando Frunciendo O sea No se la cantidad De maneras De que se pueden hacer Flores Yo no pensaba Que había tantas cosas Así que bueno Este es Bueno El curso de flores Les cuento bien primero El curso de flores Tiene 10 videos Cada video Tiene Dos flores Cinco pétalos O sea La variedad que tiene Cada video Es impresionante Así que Lo que pueden hacer Es un montón de ideas Para sacar de ahí Y hacer Desde un tocado O un pequeño buque Hasta un vestido Completo Flores grandes Flores chiquitas Flores más complicadas Flores sencillas Todas Todas las que ustedes Se busquen Y esta Es una De Una de los últimos De una de las últimas Clases Que vemos ya Las telas Cocidas Sobre Sobre La Sobre La base Miren Ah no Pensé que tenía Tenía el agua Para que Listo Listo Voy a hacer Cómo mostrarlo A ver Acá Se van a hacer Cosas Falta ponerle Cristales Falta ponerle Un par de cositas Acá Porque lo estamos Trabajando Pero Nada A ver si tengo Alguna Tengo una hoja De papel O sea Más Peor que eso No puede haber Pero bueno Se los muestro acá Chicos Estamos entre casa Ustedes me conocen Así que bueno Esta es una Son como Veinte Así que Bueno Súmense Súmense Para que ustedes Puedan Hacer cosas Sencillas Bellas Gigantes Lujosas Lo que ustedes Quieren hacer Lo pueden hacer Sin ningún problema Así que bueno Déjenme un segundo Que voy a ver Un par de mensajitos Más Muy delicado El bordado En cuadrícula Lil Ramos Dice Que vuelven Las clases Cuando vuelven Las clases presenciales Saludos Desde Quilmes Ajá Es muy simple El tema Las clases presenciales Cuando podamos Viajar Vamos a poder Hacer Las clases presenciales Yo les cuento Por ahí Nosotros Hoy Nosotros Yo vivo Puntualmente En Córdoba En la provincia De Córdoba Que queda En el centro De Argentina En la República Argentina Pero bueno Viajamos obviamente A Capital A dar cursos No hay ningún problema Nosotros viajamos Y lo hacemos No solamente Viajamos nosotros A dar el curso presencial Ahí Sino que Mucha gente viaja Como en la cursada Una vez al mes Mucha gente viaja De distintas provincias Y de distintos lados Así que No solamente Tenemos que tener La posibilidad Nosotros De viajar Para poder Hacer los cursos Sino que también La gente Pueda Dirigirse a ese lugar Y pueda viajar Con libertad Y con seguridad Para tomar esos cursos Así que bueno Cuando podamos Se puedan dar Todas esas Requisitos Lo vamos a continuar Obviamente Yo les cuento Que en marzo Nosotros empezamos En Buenos Aires Fue el segunda La segunda fecha Que comenzamos Porque en Córdoba Y en Rosario Comenzamos en febrero Y en Buenos Aires Y en otras provincias Íbamos a comenzar En marzo Solamente pudimos Hacer Buenos Aires En marzo Y a partir de ahí Fuimos una vez Y no pudimos ir más Porque ya Nos quedamos En cuarentena Y tuvimos que quedarnos En nuestra casa Así que Todos nuestros alumnos Que habían Nada Que se habían sumado A la clase Presencial Que era una vez al mes Y después Haciendo trabajos prácticos Como veníamos haciendo siempre Quedaron así como que Nosotros también Nos quedamos así como que Bueno Y ahora ¿Qué hacemos? Entonces decidimos Bueno Hablamos con los alumnos Y les dimos la propuesta De justamente Continuar con las clases Hasta ver Más o menos Cómo se iba desarrollando Todo esto Y a partir de Seguir con las clases De manera virtual Por lo cual Empezamos a grabar Todos los videos Más definidos Y demás Para que Pudieran seguir Su desarrollo Hoy por hoy De los que empezaron En marzo Más del 90% Sigue Continúa O sea Continúa Y no No hemos visto Una diferencia Significativa En la calidad De los trabajos recibidos O sea Nada Al contrario Están mucho más lindos Que los de antes Pero bueno Los alumnos vienen Trabajando De una manera Increíble Nosotros tenemos Por día Nos están entrando Entre 30 A 20 Fotos No les miento Y las personas Que están en los grupos Lo saben Así que Estamos como Con muchos trabajos Porque están trabajando Muy bien los alumnos Y eso nos pone De contra Súper Súper Orgullosos Así que bueno Entonces cambiamos El formato online De esa manera Para que puedan Desarrollarse De la misma manera Con un seguimiento Específico Con un profesor Con una profesora ¿Sí? Entonces No solamente Van a tener la clase Del video ¿Sí? Sino que Aparte de eso Tienen una profesora Que los va a asistir En todo ¿Sí? Les va a decir ¿Vieron el video? ¿Qué tal? ¿Lo entendiste bien? ¿Todo bien? Sí, sí, sí A ver lo que hiciste Ah, bárbaro Qué lindo Bueno, perfecto Ahora la consigna ¿Qué vas a hacer? Con este video ¿Qué vas a hacer? Va a ser esto Entonces la profesora Le da la consigna Y a partir de ahí Van trabajando A la semana siguiente Cuando ya empiezas A trabajar tu trabajo práctico Le vas mostrando Le vas consultando Y eso se hace fluido Mes a mes Se sigue esa dinámica Y de esa manera Es que podemos Seguir avanzando Entonces No solamente Tenés el video Para ver Sino que también Tenés Tu profesor Que te va a asistir En todo lo que vos necesites ¿Sí? Ya sea por mensajes Ya sea por videollamadas Ya sea por La manera que sea Más práctica ¿Sí? Entonces bueno De esa manera Es que podemos Desarrollarnos Tanto lo que sea Bordado Lunervil Como pedrería Lo trabajamos de esa manera Y el bordado Y el curso de flores Es un Es una Metodología Muy similar Que es a través de videos Pero bueno El seguimiento Quizás Es un poco más Más tranquilo ¿Sí? Porque es una sola profesión Así que bueno Es Valentina Así que Pero bueno Hacen cosas maravillosas La gente que está haciendo flores O sea Lo bueno del curso de flores Es que también Te permite reciclar Todas las telas Vos tenés un pedacito de tela Y vos decís Ay que bonito No porque este es un Organza No sé cuánto de seda francesa Que me trajeron Y me quedó este retacito Lo usás Lo podés reciclar Y podés hacer Algo lindo Algo productivo Y ya lo sacas Y ya lo sacas ahí Del cajón Donde están Ahí perdidas Esas telas Sí Muchas alumnas Me dicen Lo bueno es que Tengo un montón de tela Un montón de cinta Un montón de todo Así que Hago todo No tienen más Porque no tienen gastos Sí No tienen No tienen que gastar dinero En comprando Porque con lo que tienen Lo pueden hacer Un pedacito de lo que sea Les quedó una cortina La cambiaron Les quedó una tela Bueno Háganse 50 flores Con esa tela Sí Porque sirve Porque lo podemos utilizar ¿Estamos? Así que bueno Eso es Más o menos Lo que hablamos ¿Qué les estaba Más le estaba Por decir? Así que bueno Si se quieren sumar A los que son Los cursos No tenés que esperar Ni No tenemos Ni clases grupales No tenemos que Los videos Están en buena calidad Los van a ver bien Si ustedes Ven los Tutoriales La calidad De los últimos Tutoriales No los primeros Los últimos Bueno Es así Sí Así son las clases Con esa explicación Con esa calidad de video Bien Que puedan ver bien La puntada A veces digo Es un pelito Que tenés que agarrar Entonces Que se vea eso Entonces eso está bueno Que se vea bien definido Bien Ay no me da la vida Para aprender tanto Que ganas de poder iniciar No dice Manuela Belén Y bueno Cuando vos quieras Tenés curso de tocado de flores De tocado de flores No De flores Vos con las flores Podés hacer un tocado Podés hacer un vestido Podés hacer un cinto Podés hacer un buquecito Podés hacer un adorno Lo puedo usar para decoración Sí Pero de tocado Con flores No Flores Enseñamos ¿Sí? Ahí está Yo lo estoy haciendo Dice Mariel Ars Ay sí Muy bien Muy bien Bueno Por acá Una de marzo Ahí está Bueno Evangelina Monet Vestidos Empezó también Nuestro curso Ahí en En Buenos Aires Y nada Continúa Re bien Y Evangelina Tiene unos trabajos Maravillosos Sin ningún problema Bueno Fíjense Chequen Entre los trabajos Ahí están los trabajos De ella Evangelina Así que Como todos los álbumes Tenemos trabajos Maravillosos Que cada vez nos sorprenden más Dentro de todas las libertades Que se pueda tener Nosotros siempre decimos De este patrón Hacé las consignas Y después si lo querés agregar más Le agregás Y así viene un dragón con alas Así viene una flor con 20 flores más Y bueno Vienen con más cosas Porque bueno Lo importante es que bordemos Y que nuestra creatividad también Se canalice a través de esto Y no solamente sea un aprendizaje De teórico Tan de Sino que sea Lo bueno de bordar Mi interés en el diseño de flores Porfis Mil gracias Bueno Mande mensajitos Si no yo después Obviamente Que mando todos los Las respuestas Ahí está Me quedé así como que Genial Bueno Les cuento Pónganse a bordar Porque nos hace re bien ¿Sí? Tienen en nuestro canal de YouTube Un montón de tutoriales Que no solamente pueden hacer Esos patrones Que son Hiper sencillos Por ahí hay personas Que me dicen ¿Dónde puedo sacar estos patrones? Y yo me quedo así como que Pero dibujalos con la mano Son líneas Una mariposa Decirle a tu sobrino Que tiene una mariposa Y te lo das A ver Me dibujaste una mariposa Un niño de 10 años Te puedo decir A lo que voy Que son patrones sencillos Y de eso De esas técnicas En el caso de esos procedimientos De bordado Ustedes después también Lo pueden aplicar Extraigan No se quede solamente Con ese pequeño patroncito La mariposita La ramita Las iniciales Sino que visualicen Esas mismas técnicas Que son los mismos bordados En otros patrones Eso es lo más rico A ver Eso que hizo la mariposa Me parece que voy a hacer Una flor Me parece que voy a hacer Una nubecita Me parece que voy a hacer Una mandala ¿Sí? Entonces Extraigan Esas puntadas Y aplíquenlos En otras cosas ¿Sí? Empiecen a bordar No vean solamente Tus tutoriales Borden Porque lo más lindo De bordar Es la experiencia De encontrarte Con tus materiales Y bordar Y nada Eso es lo más maravilloso De bordar Así que bueno Necesito saber la hora Y 45 Ah, y 45 Muy bien Estamos bien Yo pensé que ya Era mucho más Así que bueno Quería leer unos Unos mensajitos más De Instagram Quiero leer No se ve ya nadie Ya nos estamos yendo Eh Déjenme un segundo Porque vi acá Que habían escrito Bastante Bastante Así que bueno La verdad que gracias a Dios Hemos tenido Eh Un día maravilloso Una temporada Maravilloso Donde mucha gente Se ha sumado a A A A las clases Acá tía Miriam Dicen No Qué belleza Una locura Yo calculo que Había sido la Cuando mostré El De Luneville Yo hago todo Dice tía Miriam Sí Tía Miriam Está haciendo Todos los cursos Empezó con Empezó con Luneville En Buenos Aires En la clase presencial Ahora se sumó En pedrería Y en flores Y cada semana Me entra Me entra una foto De tía Miriam Así que bueno Maravilloso Todo lo que está haciendo Mi especialidad Son los trajes árabes Pero por la situación Pero por la situación Actual Estoy haciendo Noches bordados Para el día de la madre Qué lindo ¿Saben lo que son lindos También? Las iniciales Incluso pueden ser Eh Eh Como Lo podés encargar Entonces ya De esa manera Yo les paso un tip Mire Usted va a decir Mira estoy haciendo Esto es prendedor Y vos me mostras un par de iniciales Que se yo Yanina La Y Mira que lindo Y lo podés encargar Por el día de la madre Ya lo encargas Ya tenés tus clientes Por adelantado Y lo vas haciendo ¿Si? Y después ya cuando tenés La inicial de la Que se yo X Era el nombre de la madre Si Siomara era Entonces ya tenés la X O sea Comprame Ya te hice la X La inicial de tu madre Así que me lo compras Es más seguro Ya te hice la X Y la L Así que por favor Siomara López No sé Por decirle un nombre Las iniciales Que sean extrañas Si Pero bueno Entonces por ahí Está bueno Le hacés las iniciales Le rellenas Y está Genial Así que Le ponés un brochecito Y ya está Asegurás el cliente De una Mira Se le prendieron Las varitas varias Creo A varios Si Ay No te puedo creer Susan Díaz Yo estoy haciendo Signos de sabía En los barbijos Guau Que bueno Hay que poner los nombres Porque uno va con los barbijos tapados Y ahora cuando hace frío Con la capucha Y vos te cruzas con el vecino Y no sabes que es el vecino Si Entonces que pongan el nombre Yanny Viste Me dicen Oh hay Yanny Chao Yanny Viste Nos van a saludar Si no hay gente que no saluda en la calle No sé por qué ser No sé por qué ser Así que bueno Bueno gente Les mando un beso gigante La semana que viene Esto ya va a estar listo Y les voy a pasar Les voy a hacer un videito Si Dios quiere Yo digo que voy a hacer Porque tengo acá Todas las ganas Todas las ideas Y después vengo Y tengo que hacer Millones de cosas Y bueno Tengo que hacerle Un videito Que sea chiquito Para mostrarle El paso a paso Del bordado Del patrón O del diseño Del patrón De Del bordado Luna B A ver como Puse palitas Y todo lo que le puse Ahí Para que ustedes Lo vean bien Y si lo quieren aplicar Después en otro lado Lo pueden aplicar Siguiendo las instrucciones Porque es muy simple ¿Sí? Diferencia entre pedrería Y Luna B Pregunto Silvia Ah bien 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 La diferencia es Básicamente Es por La herramienta Que usamos ¿Sí? Cuando trabajamos Con pedrería Trabajamos con la aguja De mano Es decir Vamos A ver Acá tengo la aguja Entonces vamos Con la aguja Cociendo Subiendo los materiales ¿Sí? Bordando Agarramos una perlita Las vamos cociendo ¿Sí? Como ir cociendo ¿Sí? Con la aguja De mano Esta es una aguja No sé 10 pero sí ¿Sí? Una aguja común De mano ¿Sí? En cambio Con el bordado Luna B Se trabaja con una aguja De gancho ¿Sí? La aguja de gancho Se trabaja Sí o sí Sobre el bastidor Porque yo tengo Que utilizar Las dos manos Entonces sí o sí Necesito Por ejemplo Necesito el bastidor Que me quede De esta manera Porque yo Esta Fijo ¿No? Firme Porque en esta mano Yo tengo que trabajar Como enlazando Los hilos Y subiendo los materiales Y con esta Voy manejando La aguja de gancho ¿Sí? Voy haciendo como Puntada de gancho No es como el crochet Muchas personas me dicen Es como Teje el crochet Y yo me quedo como que No es Lo único que tiene Parecido con el crochet Es que trabajamos Con una aguja de gancho Y que es el punto de cadena Pero después Toda la técnica Y la mecánica Es distinta No tiene nada que ver ¿Sí? Además trabajamos Con pedrería Entonces Trabajamos con una aguja de gancho Y de esa manera Podemos Hacer Ese tipo de bordados Un poquito más ágiles Y con mejor terminación Por ejemplo En este bordado Que yo les mostré Del cuadrille Lo que primero hicimos Fue todo en serie Con perlas Todas las perlas Las perlas Después hicimos Toda la parte de hilo Toda la parte de hilo Después ahora Con pedrería Estamos armando Las florcitas Y las vamos cosiendo ¿Sí? Y haciendo otros detalles Siempre las técnicas Se van trabajando En conjunto Nunca voy a usar Ah bueno Ahora se bordó el unevil No Ya no uso más La aguja de mano Porque eso no Era otra época No, no, no Al contrario ¿Sí? Las técnicas se tienen que complementar Cuando yo necesito usar el unevil Trabajo con la aguja de gancho ¿Sí? Porque es más rápido Porque me queda mejor Y porque lo puedo trabajar Pero Cuando necesito armar algo Y necesito la aguja de mano La común Tengo que utilizarla Entonces se van complementando En el momento que yo necesito una La uso Si tuviera después No sé Técnicas de hilo Técnicas de cinta Técnicas de esto Técnicas de aquello Para que mi bordado Tenga como más riqueza De técnicas ¿Sí? Entonces de esa manera Podemos ir sumando más adelante Otras Otros recursos Pero bueno Esa es la idea Número de la aguja de gancho La aguja de gancho Viene de la aguja de lunevil Marcos Ahí en Sobre la mesa Está la aguja de lunevil Pasame la aguja de lunevil Y yo no sé Si está la casera También Ahí en el Ahí es donde está Es Esa es una Bien Y fíjate si está la casera No importa La tengo que dar vuelta Acá está Acá está ¿Y? La casera La que era de Yo no sé si está ahí Yo creo que no está ahí Pero bueno Así está Así está Bien Bien La aguja de gancho A ver Déjame un segundo Esta es la aguja Uy pará Estoy haciendo bien Aflojé de más Y ahí está Para que no está Calibrado Esta es la aguja lunevil Para que está Como bien Esta es la mía Tiene una cintita verde Siempre le pongo una cintita Porque si no Se me pierden acá Esta es la aguja lunevil Este agujas Intercambiables Se saca Y se pueden poner Tenemos tres medidas De setenta De noventa Y de ciento veinte Si La de ciento veinte Es la más Así que bueno Estas son las agujitas De lunevil Si Pero si no consiguen Esto en En Argentina Lo pueden conseguir En o my company O en algunas Mercerías Quizás Pueden conseguir Alguna De De lunevil Si viene esta Esta que es americana Si Es norteamericana Y si no Viene una Que es De la marca CBX Que es de importación china Que también está muy buena Si Pero esta es mejor Si Es mejor que Es mejor el mango Si es más firme Si Y podemos regular Incluso Pero cualquiera De las dos La pueden usar Si en este momento Podemos usar Lo que encontramos Si Con tal de bordar Hagamos lo que sea Entonces Y después tenemos Esta que la hice casera Con una agujita De Habrá Donde se ve Acá Ahí Está tratando de No Me está tomando No Lo va a tomar Bueno No importa Es una aguja de crochet Si Esta si es una aguja de crochet Pero Fíjense La diferencia A ver Donde ponerla Acá Entre una Y acá Entre una y otra Son Son Bastantes Distintas Acá Ahí Si Son finitas las dos Pero son distintas Este gancho Es como más filoso Y este gancho Es como más Suave Si Esta aguja La puse dentro De un cilindro De lapicera De lapicero Si O de bolígrafo Si Le saqué la parte del centro La metí por aquí atrás Y salió Más de ahí no sale Entonces esto puede rodar bien Si La puedo trabajar Rodando sin ningún problema Porque lo más importante Es que podamos tener Si Ese movimiento Para que Podamos trabajar Bordando Si Entonces Esta es redondita Y tiene el tornillo Esta La aguja De crochet Es la número 14 O la más fina Que ustedes consigan Si Obviamente que es Como para que no saque de apuro Si ustedes se van a dedicar A bordar En algún momento Tramiten Buscarse una buena Bueno Se quiere caer hoy Tramiten Comprarse una buena Aguja Si Una buena aguja Lunaville Y bueno Cuiden las agujitas Porque no se consiguen Los repuestos Sino que tenés que Comprarte una Entera de nuevo Para que te pongan Vengan los repuestos De nuevo Ese bordado De Lunaville Que mostraste Es en Organ Es en Tool Perdón Es en Tool Es en Tool Lo hicimos en Tool Es un Tool El más cerradito Que encuentren No el Elastizado Que tiene doble Rebote Porque es muy complicado Bordar en ese Porque nunca se termina De estirar Y cuando lo Lo tensamos Lo tensamos Lo tensamos Después bordamos Y después lo soltamos Y es como que nos queda Todo hecho un bollo El bordado Entonces necesitamos Un nudo El bordado Entonces necesitamos Que sea un Tool Que no haga falta Que lo estiremos Tanto El tool Nupcial puede andar bien Y el tool Común Si es un poquito Más cerradito Está bueno Para que trabajemos Si gracias Si no consigo Vivo En una ciudad CNK Bueno Ahí estamos A ver No hablo inglés Ahí nos mandaron Saludos Bien En inglés No Todavía inglés No Le estoy queriendo El francés Últimamente Pero en inglés No le hablo Al inglés Pero Podemos contestar Mediante el traductor Sin ningún problema Así que Gracias al traductor A ver Bueno Un besito De Marivy Ay Marivy Urquía Nos manda besitos Nena Un beso Gigante 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 Ahí está Mira quien está Atrás Está acá atrás Está el vestido Marivy Que le hicieron Ustedes Marivy Es una de las alumnas Que estuvo Participando Con el vestido Que tenemos atrás Así que bueno Nada Una hermosa experiencia Lo único que sé Que cuando terminamos La clase del vestido Nadie se quiere Y nos quedamos mirando Y nos quedamos charlando Y nos quedamos qué sé yo Y a veces Bueno La clase termina a una hora Y nos quedamos una hora y media más Y te charlando Sacando fotos Y nada Nada Pero bueno Nada Extrañando mucho Esos momentos De los vivos Compré La aguja Luneville Por Wish Que me salió Cuatro dólares Fíjense Claro Buenísimo Genial Buenísimo Habrá que pedir Claro Wish Debe ser que lo pediste Debe ser la CBX La marca CBX Que ¿Cómo se llama? Que es China ¿Sí? Pero puedes trabajar tranquilamente No hay ningún problema Así que bueno Cuatro dólares Sí Sería No Re bien Y bueno Deben ser esas Las que se están vendiendo aquí Así que bueno Hola desde Perú Me gustan todos los bordados Te felicito Gracias Bueno Gracias a vos Te agradezco por sumar Bueno chicos Nos vemos la semana que viene ¿Sí? No se pierdan Les cuento rápidamente Buenas tardes De Granada De España Uy Es muy tarde Ya cerca de las 10 de la noche Es en España Así que bueno Un beso gigante Y gracias por sumarse Lo importante es que podemos bordar Y podemos conectarnos A través de este De este canal tan hermoso Se pueden suscribir A nuestro canal de YouTube Que ahí estoy subiendo Los vivos editados Y todo Todo Así que bueno Bien Ahí está Para Argentina Por Mercado Libre Ya se consiguen Al menos la China Así Si ustedes Si ustedes Pueden comprarse Una un poquito Más cara Que es esta Que es la Es la Americana La norteamericana La de Estados Unidos Digamos Les recomiendo Que la compren La otra Queda la aguja Demasiado larga Y la verdad Que la aguja Lunevil Es corta Si La aguja Lunevil No hace falta Que la tenga alta Necesito tenerla Incluso un poquito Más corta De lo que lo tengo Yo aquí Puede ser Un poquitito Más cortito Si A lo mejor 3 milímetros 5 milímetros Un poquito Más corta Que esto Es lo óptimo Porque yo no voy A enhebrar Mostazillas Acá Cuando trabajo Con Lunevil Cuando yo tengo Que enhebrar Mostazillas Aquí Si necesito Una más larga Pero por lo general No lo vamos a hacer Con Lunevil Entonces No hace falta Si Es más cómodo Bueno gente Me tengo que ir Porque tengo que hacer Más cosas Si porque ya se me acaba El vivo Gracias por sumarse A todos Beso grande Giganticísimo Si Nada Me encanta Poder A través de este medio Poder comunicarme Con todos Y bueno Cuando van a subir La foto De los bordados Del grupo de whatsapp No me presionéis No presionéis Oh por favor Ya lo voy a subir Vale De Paula Voy a subir Eso justamente Mira Nos conectamos En el pensamiento Ay Es mentirosa No de verdad De verdad Lo conectamos Lo digo de verdad A ver Mírame los ojos Lo digo de verdad Estaba justamente Pensando eso Pero yo digo Voy a estar hablando Media hora más De eso Entonces digo Bueno Lo digo No lo digo No lo digo Bueno Ahí está Lo digo En el grupo de whatsapp Si estuvimos haciendo Un desafío De subir un bordado Que hiciéramos En una semana Para que bueno La gente que se ponga a bordar Y experimente Vamos a seguir haciendo desafíos Si para el grupo de whatsapp Los que se quieren sumar Al grupo de whatsapp Tienen que mandarnos Un whatsapp Al teléfono Diciendo Quiero ser parte del grupo Y ahí los incorporamos En ese grupo de whatsapp Vamos a seguir haciendo desafíos Y vamos a seguir haciendo Cosas Si con el grupo de whatsapp Así que si se quieren sumar Está buenísimo Son cerca de 200 personas En ese grupo de whatsapp Así que bueno Es así como un poquito De mucha gente Pero bueno Está bueno Porque vamos a tener Vamos a aprender Algunas cositas Y va a haber No quiero decir nada De lo que voy a hacer Porque es sorpresa Es sorpresa Bueno Tienen que mandar Las personas que se quieren Se quieren unir Tienen que mandar un whatsapp Diciendo Quiero ser parte del grupo Si El nombre Y de donde son Al teléfono Que recién dijimos 2995 404796 De 80 bordados Subieron Así que Ya lo vamos a estar haciendo un video Lo tengo el editor Ocupado con otras cosas Así que vamos a subir A hacer un video Con todas las fotitos Para que todos vean Genial Les mando un beso grande Y nos estamos viendo Hasta la próxima ¡Gracias!